Y si estos, y si estos se ponen muy cariñosos, no lo ha grabado. Vale. Pero también que se vea un poco el grupo, o no, solo así. ¿Grabas? Sí, grabas, grabas. Ah, ya está grabado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Aquí, vale, perfecto. Es tú aquí, ¿no? Sí. Es que es bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale. Claro, ¿qué juego van a hacer? Vale, Elena. Estamos jugando ya, vale. El primero de cada fila, que va a ser el que está en la derecha, en este caso Tomás y Antonio, van a salir corriendo los artículos. El primero que llegue, se mete. El que se meta, o sea, los dos tienen que luchar. El que está afuera tiene que intentar sacar algo, y el que está dentro, metelo. Si el primero llega, y el segundo se mete también, el segundo queda eliminado. Si el primero, que está afuera, mete dentro, meto afuera, ese queda como que se tiene que llegar al equipo. Si gana acá. Y si el que está afuera, saca el que está dentro, queda eliminado dentro. Entonces, al final acá, usted tiene que ir a mantenerse en su equipo, contando a los prisioneros y los que tengan en su equipo. ¿De acuerdo? El primero que siempre es la llamo acá. La pieza es la derecha y vamos. ¿Cuál es la derecha? Un cubrillo más alto de los lados. Acabamos, cuando tenemos que llegar, sale el que acaba de derecha, sale el que acaba de derecha. Aquí, toma la. ¿Como ve? ¿Como ve? ¿Como ve? ¿Como ve? Sale, sale dos, dos. Uno de cada día. ¿Ya? Y en esta siguiente. Eh, no va a ponerlo en mi equipo. Y no puede llegar a nadie. Entonces, el equipo está en el equipo. Ah. ¿Como ve? ¿Como ve? ¿Como ve? ¿Vale? ¿Vale? ¿Como ve? ¿Vale? 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 Se elimina, si no agarráis, cuando entres al ritmo está eliminado, ¿vale? Ah, vale, vale. ¿Sí? Ah, dejad de eliminar. ¡Ya! Tenés que agarraros, tenés que agarraros, si no está eliminado. ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Venga! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Nunia! ¡Nunia! ¡Bueno esa! ¡Bueno, no! ¡Bueno, no, bueno! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah, muchísimas gracias! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Abación para todos! Laura, gira, que no puede. ¡Nooo! 1, 2, 3 2, 3 3 3 1 ¡La candela! ¡Estoy con los peores! ¡Vamos! 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 ¡Está cantado! ¡Está cantado! ¡Está cantado! ¡Está cantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La camiseta lo vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Final del juego! ¡Vamooo! ¡Vamos! 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 ourco ¡Varítulo! ¡Enrique! Kikk ¡C �histo! ¡Incantare! ¡Vamos! Clicrr ¡Ay! ¡Te pantame! Clicrr